¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego del Subnautica. Bueno gente, vamos a continuar. Aquí tenemos nuestro Super Submarino. Tengo algo de día que no jugaba este juego. Maravilloso juego, pero... ¡Vámonos! Bienvenido, Capitán. Gracias. Vale. Me haría falta... Creo que me hacían falta... Plata ahí. Sobre todo plata. Sobre todo plata. Y los ingredientes en el Cyclope. Espera, espera. Vamos a ver qué podemos hacer. Un momento. Bienvenido, Capitán. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorarlo. Por lo que vean, no los puedo mejorar allí. O no tengo las recetas. Bueno, vamos a buscar... ¡Uy! El pequeño he metido. Vámonos hacia... Vámonos hacia la isla para buscar las semillas y sembrar. Eso me va a ayudar a mí con la parte de la comida. Allí había encontrado yo la piscina lunar. Por eso lo marca así. Y ya dejé allí un... Uy, va a explotar esto. Allí dejé yo una baliza. Tranquilos, fielas, tranquilas. Vámonos hacia allá. Vámonos hacia allá. Un poquito de slack, como siempre. A ver cuándo corrigen eso. Mientras tanto, vamos a buscar... Mira, aquí hay bastante sal. La sal me está bien. ¿Verdad? A pillar todo lo que consiga. Bueno, aunque sí, voy a ir allí a buscar... Y vamos a ir a buscar... Las semillas. No debería cargar yo muchas cosas. ¿Verdad? Vámonos así. Me gustaría conseguir más recetas. Para hacer que esto baje más. Vale, la isla está por allá. Bien, luego voy a ver la isla. Con un poco de lag. Pero ya logramos verla. Aquí está. Aquí está la isla. Ahora, para aparcar. Y bueno, por aquí podemos aparcar. ¿Verdad? Voy a dejarla aquí. Cuídate, no te vayas en mí. No te vayas en mí. No te vayas en mí. Vamos a ver qué podemos conseguir y cómo podemos llegar hasta allí. Árboles azules. Tomo una foto. Vale, vamos a lo que vivimos. Vale, está haciéndose de noche. No me gusta esto que sea de noche. No me gusta que esto sea de noche. Ya lo digo. ¿Cómo llegó hasta arriba? Ni siquiera sé dónde es arriba. Es decir, por dónde voy a subir. Allí está, está lejos. Creo que vamos a subir por otro lado. No me gusta ir de noche. Pero bueno, ya que toca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aparcar aquí. Vamos a entrar por este lado, a ver. Uh, unos bichos. No me gustan estos bichos. No me gustan. ¿Fuera? A ver, está allí. Déjenme atacarme. ¿Qué duda? ¿Ah? ¿A dónde subo? ¿Aquí? Mira, vamos a seguir este camino. A ver, hasta dónde nos lleva. Yo creo que éste nos lleva a la base que está abajo. Que fue la que descubrimos la vez pasada. y aquí está el de las frutas y este es importante porque este me va a dar comida de esto aunque voy a comer tengo que sembrarlos vamos a ver tengo que llevar las semillas al menos saciamos un poco el hambre es que perdí sangre es que perdí sangre vamos a llevarnos una aquí está la base parece que me muerda en eso se la vamos a llevar y esta semilla también me la vamos a llevar y dentro que hay dejen de seguirme a ver como pasaba yo para allá foco importante pared viviente pared viviente y la sala multiusos claro no lo había visto por donde subo porque en plan no me deja no lo había visto no lo había visto no lo había visto ¿lo ves? ¿ya no me dejan entrar? ¿dónde entro? que yo quiero entrar, vale ya es de día, aquí arriba, aquí arriba cómete esto, ¿qué más hay? ¿algo para escanear? que valga la pena, vamos a bajar, aunque abajo hay un bicho, voy a bajar, ya hombre no me des más, de verdad, fastidioso, a ver si no me muero yo no sé si podría yo llevarme a escanear eso, vale voy a subir solo que no sé por dónde ir a esta planta, planta Ming ok, tengo las recetas, las tres semillas, recetas no las semillas, vamos a subir, pero perdón, le subo, a este y vamos a subir por aquí a este y vamos a subir por aquí, esto lo puedo escanear ¿y esto? ¿la luz? que bueno ok, seguimos ¿listas champiñones? las gorras rosas ahí está arriba y los robots esos, alienígenas, no paraban de picarme, eh espero recordar cómo bajar esta planta bueno, he subido tanto que creo que después me va a costar bajar ah, esta es la planta de patata china, que va a caer el fruto no puedo coger más nada, ¿no? bueno, no puedo comer otra maceta voy a ir comiendo todo lo que vea ¡hey! ¿listo? un observatorio ¿para qué me sirvió un observatorio debajo del agua? un observatorio fuerte hay que darle a todo ¿eso qué es? un amparo ah, esto es para frenar el agua vale la pared viva el foco me gustaría llegar aquel pero no sé cómo espero no hacerme daño a ver que bajo si bajo por aquí me muero vamos a ver ah, mira, sí puedo bajar por aquí qué bueno suenan como unas rocas que caen aquí están los bichos esos picados corre, corre, corre un poquito desgraciado vale, ¿por dónde podemos subir aquí? a ver, si hago directo pero no consigo el camino por aquí por aquí vamos a escalar uh, no he caído ya voy a buscar por otro lado vamos a buscar por este lado a ver si podemos subir aquí están los bichos otra vez fastidiosos ¿por qué tiene este? estos son como como un laberinto y es fácil perderse mire cómo subo cómo subo cómo subo más esto me caigo y me mato vamos a buscar otro sitio vamos a ver dónde podemos subir por aquí no creo la pantalla está allí ¿dónde se sube? está complicadito voy a dar la vuelta por este lado le he pasado a uno ahí ¿cómo subo a esta montaña? ¿cómo subo a esta montaña? ¿cómo subo a aquella? por allí es que no hay otra manera o por allí o no se puede por allí o no se puede déjame ver un camino me recuerdo que en el anterior gameplay aquí está había un camino bueno, bueno, bueno llegamos ha costado un poco pero este es el camino el primero por fuera el otro no le había dado y dentro hay una botellita de agua la maceta gigante la jardinera esto sí es importantísimo de plantas la palmera el hecho vale, vamos a tomarnos uno de estos para estar a tope esto me lo como eso es todo yo vine solo por eso solo la botellita de agua bueno, señores me voy a la base para construir el observatorio la sala multiuso así que venir a la isla es muy importante bueno, hemos llegado al C-Mod y nos vamos tengo el inventario no me deja verlo bien me quedan cuatro espacios pero tenemos cosas que sembrar vale, hemos llegado a base y ahora vamos aquí a construir la sala multiuso pero para construirla yo necesito no, no voy a poder todavía porque necesito los los titanios que voy a por ellos vamos vamos a ver cómo nos queda la base a este lado atrás allí ok es que aquí quiero hacer el observatorio puede ser no sé no sé vamos a dejarlo así por ahora y vamos a poner aquí las siembras voy a llamarle de esa manera ¿qué necesito? titanio los tengo a ese exterior este es el interior vamos a poner el interior aquí y se haga otra espera vamos a poner las semillas que hay aquí vale pues aquí vamos a poner esto vale, vale, vale me va a quedar chulo, chulo para chulo vamos a ver más semillas vamos a ver vamos vamos yo voy a sembrar estas semillas cuando crezcan y hagan más semillas pues siguen sembrando más pero por ahora estas tres van aquí. Eso es por ley. Así que venga a producirse. Para producirse allí y aquí quería hacer yo otra jardinera. A mí una pequeña puedo hacer aquí. Aquí hay el tanque y baterías. Bueno, ya hemos ido a la isla, hemos visto lo que había, hemos cogido lo que podía, no sé si hay más cosas, pero por ahora hay eso y lo voy a dejar hasta aquí este gameplay. Espero que te haya gustado, dame un like si te ha gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo, coméntalo, compártelo y yo lo dejo hasta aquí. Voy a guardar las cosas y gracias por tu tiempo, gracias por estar allí como siempre. Hasta la próxima gente, gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao.